Me gustaría leerlo textual, porque esto es lo que genera la alarma pública o puede generar la alarma pública y fue lo que motivó que el señor Intendente, junto a la Secretaría General, pidiera con carácter urgente la versión taquigráfica. Dice el señor Presidente, atento a la pregunta, textual. Una de ellas era que un taller particular quería cobrar un arreglo hecho en propios talleres y no eran dos mil, eran doscientos cuarenta mil pesos. Hay un funcionario que tiene la boleta de arreglo que le hizo el camión y quiso cobrar un taller particular. Eso claramente quedó demostrado que es falso. Más adelante, y surge del expediente, continúa Viera. El funcionario se hace cargo de que arregló el camión. El análisis conclusivo de la señora instructora, a la cual felicito, porque quiero que se sepa de que con fecha 28 de marzo se pide la información en la Junta y en menos de nueve días se interrogan testigos, se logra prueba documental, prueba por oficios. El expediente tiene más de 120 focas al día de hoy. Quizás, frente a la pregunta, el proceder, y esto no es un tema jurídico, es un tema de mérito, un tema de conveniencia, hubiera sido investigar un poquitito más en la interna, pero no somos nosotros quienes ponemos las razones de mérito, antes de crear una alarma pública que fue real. Porque si yo salgo públicamente a decir, y más en la Junta Departamental, de que un trabajo realizado en un taller, un tercero lo quería cobrar, realmente, acá hay un presunto, no ilícito administrativo, sino penal. Pero bueno, con todas las garantías del caso, el funcionario fue interrogado, así como el presidente del gremio, así como otro funcionario, el director de talleres, y como dijo el intendente y la señora secretaria general, las conclusiones son lapidarias. No hay responsabilidad por parte de la administración, el arreglo se hizo en un taller particular por las razones que están integrando la investigación, y bueno, públicamente creo que es un deber aclarar y dejar de lado sospechas.